Y eso dolió exagerado Vámonos Me mordé la uña Lavante bien, no te lavese No, es que no sé qué fue lo que me metiste aún de la barra de los ojos ¿Qué sentís? Frustración, ya me duele todo Y mira, 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 mira Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video No, mentira, yo no voy a salir así Bueno, yo ya estoy un poquito más presentable Yo desde hace días quería hacer un video de 24 horas de algo Pero no sabía de qué Entonces me puse a ver como videos Y habían 24 horas con uñas postizas 24 horas con tacones Y decidí ¿Por qué? ¿Por qué estás apareciendo en mi video? Y decidí ponerle un reto a Nicolás De hacer un 24 horas con uñas postizas Y quiero invitarlos a ver los videos que hemos hecho anteriormente Con nuestros papás Porque están súper, súper buenos Recordarles que le den un like a este video Y que se suscriban a nuestro canal Porque ya poco a poco estamos creciendo Bueno, entonces ya empecemos el video Vamos a ver a Nicolás con uñas postizas Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué difícil! ¡Nicolas mío! ¡No puedo sacarla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así, así! ¡Sacuérdate! ¡Tengo calor! ¡Qué inútil! ¡Campilad! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Jero ¿Jip? ¿Dónde hay cadenas? ¡Unos uñas! Ahora le da ganas de tocar todo ¿Sí? Sí Mira, mira, mira cómo hace Voy a comerme solamente así Es fácil, está bien difícil Me boté las uñas Tonto Muy duro Abrame la cajuela del pan Ay, Nicolás, puedes hacerla después, no, mi siela Tu primer baño con uña No te ves Es que no te ves No, ahí te ves, perfecto Ay, te dejaron el jabón Uy, lavate bien No te laves Qué dirías, Catalina Rico, te vea lavándote Con el jabón del cuerpo En la cara ¿No le gusta este video? Vas a quedar todo mal jugado No, es que no sé Qué fue lo que me metí ese jabón De la barra en los ojos En transición Chao Me cayó jabón en los ojos Porque me tiré esa barra de jabón encima Estamos peinándonos Igualmente yo me peino y a los 10 minutos ya estoy Parezco un loco ¿Escucharon cómo suena eso? ¿Escucharon? Vean, les voy a hacer Les vengo a dar un reporte Ya han pasado como 6 horas desde que me las puse Y es más complicado de lo que ustedes se pueden imaginar Uno para todo tiene que usar los dedos Y uno, o sea, obviamente uno sí se da cuenta Pero cuando uno tiene estas uñas así Uno, como que todo le parece más frágil Y como que las uñas se sienten duras Vean, vamos a hacerle un videillo Aquí al señor Ay, sí Ay, a ver si le han gustado las uñas Pero mira, yo no cerré esto bien Se me cortó ese video Bueno, vamos a cepillar Lentamente por toda la boca Se me cortó ese gatico Han pasado ya ¿Cuánto ha pasado ya? Como 9 horas desde que me las puse Y la verdad es que esto a mí Ya me está sabiendo a Diablos señorita Porque ya me duelen Ahora Estaba haciendo No me acuerdo qué hice Pero fui como a tocar algo Y me Y le hice muy duro Y como que se me trató de levantar la uña mía Verdadera Y eso dolió Exagerado Súper complicado Mover esto Poder hundir las teclas No Ignoren todo esto aquí Es porque no me deja hundir bien las teclas Ya hoy han pasado ¿Cuántas horas han pasado? Como No sé Muchas horas Ya hoy es el día siguiente Ya tengo que Es lunes Tengo que hacer unas cosas Unos pagos en el computador Y esto es lo más difícil de todo No puedo mover ni los No me deja hundir las teclas Ayer ya me he lastimado como tres veces Se me enredó una uña en la almohada Y eso fue doloroso Ya no puedo ver el momento Para quitarme estas uñas No sé cómo coger el lapicero Para que no Voy a tratar de hacer ejercicio Con estas uñas Y vamos a ver si se puede Lo más difícil de todo Va a ser ponerme los zapatos Y las medias Porque Ayer quitarme los fue difícil Ahorita yo no sé cómo hacer esto Ponérmelo ¿Qué sentís? Frustración Ya me duele todo Y mira 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 Acerca para que veas Yo voy a dar un pliegue normal De zapato Y la uña Se queda adentro del huequito Y cuando trato de sacarla Quedó muy cortita la punta Mira Ya pasaron las 24 horas Desde que empezamos este reto Yo ya no puedo más Con estas uñas Ya fue suficiente En este momento Voy a ir a que me las quiten Vamos a ver Cuánto me va a cobrar Esa gente Por quitarmelas Y Voy a volver a mi vida normal Porque ya Me duele No podía trabajar Estaba en una reunión Y yo era así Como haciéndole Hacía el computador A ver si podía Hacer algo Pero Ya no puedo más Así que ya nos vemos Cumplí mis 24 horas Con esas uñas largas Me quedaron Me las quitaron Y me quedaron Como todas Llenas de huequitos Y como Como todas grumosas No sé Como No sé Se sienten raras Pero bueno Ya las cumplí Y si algo aprendí De este reto Es que a veces Esas cosas chiquitas Que uno ni se da cuenta Como por ejemplo Las uñas Te pueden cambiar La manera Como uno vive O sea En estas 24 horas Para mi Todo fue más complicado Para mi Hacer cualquier cosa Que siempre uno cree Que es básica Se me hizo muy difícil Así que Creo que hoy Estoy más agradecido Que nunca Por todas las cosas Por todas las partes Del cuerpo Porque todo funciona bien Porque hasta Que tengo Hasta las uñas bien Entonces Hoy me siento muy agradecido Con la vida Por todo lo que me ha dado Y si ustedes quieren verme Hacer algún otro reto O mantener algún otro reto De estas 24 horas Solamente déjenoslo saber Espero que les haya gustado Este video No olviden darle un like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video